Vamos a presentar a la invitada del día de hoy, es la legisladora porteña, periodista, escritora, Gabriela Cerruti. Un fuerte aplauso. Además cumpleaños en el día de hoy. ¿Sabes que le dijiste? No lo voy a decir al aire. 36 años. 36 años. Mira cómo estás, impecable. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Bien? Bueno, te invitamos por un tema... 45. 45. Te invitamos por un tema que es bastante preocupante, que es la situación que se está viviendo en estos momentos. En Solate, una situación... Vos fuiste Ministra de Desarrollo Social. Yo fui Ministra de Desarrollo Social, tuve situaciones... Conocí la situación y tuve situaciones complicadas también, de toma de edificios por parte de gente que no era adjudicataria, y bueno, y que había que pasarse días, meses, convenciéndolos, digamos, de que hay que salir, porque en las situaciones sociales uno tiene que hacer un trabajo de convencimiento, básicamente, y de búsqueda de acuerdos, digamos. En algunos casos son viviendas que se las asignaron a determinadas familias, y es como una guerra de pobres contra pobres, que es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Sí, a ver, hay una situación explosiva en cuanto a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que no es de ahora, que es de arrastre. Se comenzó en algún momento, al final de la gestión de Tellerman, a avanzar más rápido con la construcción de viviendas, y desde que está el macrismo esto paró completamente. Macri, cuando asumió, cuando hizo la campaña, dijo que iba a construir 70.000 viviendas. En cuatro años, una cuenta que era acuerdo... ¿Lo dijo eso, sí? Claro. ¿Lo dijo públicamente, sí? Él dijo, para terminar con las villas de emergencia, de construir 70.000 viviendas. Como yo, una constructora, puedo construir no sé cuántas viviendas por año, en cuatro años de mi gestión voy a construir 70.000 viviendas. ¿Y cuántas construyó? Y hasta el momento... Creo que mañana cumple tres años de gestión, Macri. Adjudicaron 300, de las cuales muchas, como la estación de subte que acaban de inaugurar, venían en realidad de gestiones anteriores. ¿Y construir él, él? Él todavía no construyó ninguna que tenga que ver con su... Ninguna. Ninguna vivienda. Ninguna vivienda, ni una vivienda que él pueda decir empezó y terminó durante mi gestión. Ni siquiera se están concretando las viviendas del Plan Federal de Viviendas, que tiene un presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires y que está completamente subejecutado. Que es el dinero de la Nación. El telón de fondo tiene que ver con el déficit de la vivienda, lo decíamos en el día de ayer. Creo que son entre 500.000 y 600.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen una cadencia de vivienda. Casualmente, Tellerman, que vos formaste parte de la gestión de Tellerman, dijo hoy públicamente que normalmente la Ciudad de Buenos Aires estaría en condición de construir 5.000 viviendas. Viviendas propias por año, digamos, con fondos propios. Con fondos propios y sobre todo últimamente que el presupuesto ha crecido muchísimo porque hay unos ingresos por la tributación de los porteños realmente muy altos. Lo que no hay es una política de vivienda. Pero te digo, para mí lo que se sucede ahora... A ver, ¿plata hay, Gabriela? Plata sobra. Plata hay, porque la recaudación... La recaudación sube, impide... La recaudación por las nubes. Sí, pero cada vez que una ampliación presupuestaria de la legislatura va para pagarle más a los proveedores, para pagarle más a los recolectores de basura, para pagar más a las empresas cercanas al gobierno. Yo además creo que no es solo un tema de política habitacional, Daniel. Lo que quedó de relieve hoy es la ausencia del Estado. O sea, el Estado se retiró del sur de la Ciudad de Buenos Aires desde que comenzó esa gestión. Porque no es solo vivienda. Es vivienda, es contención social. Es mediar para que los conflictos entre esa clase media-baja y la clase baja y los inmigrantes se vayan solucionando. Esa gente convive en las escuelas. No es que hay un problema entre inmigrantes y bonaerenses y porteños en el sur de la ciudad. Esa gente vive, convive en los parques, convive en las escuelas. Es importante decir que la inmigración, gran parte de los que estamos todos acá, seguramente tenemos sangre de inmigrantes. Según mis abuelos y mis abuelos vinieron acá a la Argentina, como en el caso seguramente de muchos acá. Como don Franco Macri, digamos. Es como el caso de Franco Macri, que vino un poquito más grande, vino en el 46, ¿no? Vino en el 46, pero vino también a trabajar y a buscar trabajo. Lo que quiero decir es que los inmigrantes son los que levantan las paredes, el cieso, el hormigón, los que recolectan a mano la comunidad boliviana, las uvas para que Macri y sus amigos puedan tomar un vino Malbec. Digamos, los inmigrantes son la gran energía, la gran sangre nueva de una economía. Pero yo estoy segura que la hipocresía con la que habla Macri, digo, tanto en todo lo que son sus empresas, como lo que son las empresas de su flamante mujer, todos los que trabajan son inmigrantes. Como son inmigrantes, la mayoría de las mujeres que nos ayudan con nuestros hijos para que nosotras podamos salir a trabajar, digamos. Eso me parece que hubo alguien que también... Sergio Joclender, que trabaja con E.B. Bonafini en la fundación y que tiene mucho que ver con esto, fundamentalmente con la construcción de viviendas, y vos conocés mucho de esa iniciativa, también habló de sectores de inmigrantes que están ligados al narcotráfico. Esa realidad también existe. Obvio que existe. Yo siempre digo, desde cuando nosotros tuvimos aquel problema del incendio de Villacartón, que después la justicia determinó que efectivamente había sido intencional, por algo que tenía que ver con algo que sucedió ahora. Efectivamente, como recién decía E.B., no era exactamente del indoamericano. Lo que Macri había anunciado es que les iba a dar escrituras de la Villa 20 a una cantidad de vecinos. Vecinos elegidos por los punteros macristas. Y esto es lo que tampoco se puede hacer cuando uno trabaja con gente en situación de mucha necesidad. Darle al que uno quiere y al que no quiere no, hacer anuncios que después no se cumplen, construir casas que después no se entregan, o dejar un parque como el indoamericano, que ahora se rasgan las vestibularas por el indoamericano. Ahora no hay una hamaca en el indoamericano. No sé si alguien está viendo las imágenes. No es el Parque 3 de Febrero el indoamericano. Hace dos años que no cortan el pasto en ese parque. Entonces me parece que hay un abandono del Estado de toda la zona sur que deja a la sociedad resolver sus conflictos entre ellos y terminan en estallidos como el que vimos. De todos modos, me gustaría hacer referencia al discurso de Macri, del cual vimos algunas partecitas en el informe. Me da la impresión que Macri, lo comentábamos recién con Mariano, con el profe Romero, me da la impresión que Macri preparó ese discurso, que ese no es un discurso casual ni fuera de su caja ideológica. Y que creo que está pensado, casi te diría, y no sé si opinarás lo mismo, como un discurso de campaña dirigido a un electorado que compra este discurso xenófobo, antiboliviano, antiparaguayo, antifalopa. Me da la impresión que estaba bien pensado para ese público, para ese electorado porteño. Yo no quiero ser mala, pero yo creo que ese es Macri. Que el otro Macri es el Macri pensado por Durán Barba para tener un discurso más social y que conecte más con la sociedad porteña, que se supone que tiene otros valores, o al menos otro deber ser, que sabe que lo que está bien y lo que está mal es otra cosa. Y que la verdadera ideología de Mauricio Macri, esa es ideología, digamos. No sirven los que vienen de los países extranjeros cuando trabajan para mí, cuando los puedo tener trabajando ilegalmente, pagándoles menos, pero cuando se presenta algún conflicto rápidamente son los causantes. Son negros, son violentos, son narcotraficantes. A ver, la pobreza no es romántica, es una situación trágica que hace que las familias sobrevivan con diferentes estrategias. En la pobreza hay violencia, hay narcotráfico, hay una cantidad de situaciones que sobre todo usan a la gente que está en esa situación. Lo que es una canallada de parte de Mauricio Macri es tratar de involucrar a todos los que están en esa situación de necesidad con bandas armadas o con mafiosos. Bafiosos y bandas armadas hay en todas las clases sociales, no solamente en la pobreza. Yo quería agregar algo respecto del discurso, de todas maneras, porque no está tan mal ser de derecha, es mucho peor ser un tarado. Porque yo leí esta frase que es de Felipe Calderón. Pero un tonto de derecha ya es una combinación fundamental. Por eso. De Felipe Calderón, presidente de México, de derecha, que dijo lo siguiente respecto de la migración. Dice, la migración especialmente ahora es un fenómeno natural, social y económicamente inevitable. Yo diría que incluso económicamente conveniente. Esto lo dijo una persona de derecha. Sí, pero no es lo que dicen los líderes de derecha de Europa. Digo, Ben y con Macri, si se parece más a alguien, es a Don McConaughey, ¿no? Claro, pero por eso te digo lo que decías vos, un de derecha un poquito... Berto Brecht decía que un fascista es un burgués asustado. Eso es lo que decía Berto Brecht con respecto a este tema. Me parece que hay mucho de esto ahí. Y xenofobia es poner el temor en el que está afuera. Afuera. Claro, pero hay una cosa muy puntual que pasa en las canchas de fútbol, que generalmente se le da justo a Boca, soy hincha de Boca, y Bob Grisio fue presidente de Boca mucho tiempo, que es... Todos somos hinchas de Boca. Es que esto, xenófobo, a nivel grupal, coral, un poco... Bolitas, paraguas, refiriéndose a los hinchas de Boca. Y qué podés esperar, porque siempre se los critica, este público, cómo puede ser que digan ese tipo de cosas, es una vergüenza para la Argentina, pero cómo podés esperar que la gente común tenga una actitud más respetuosa si el jefe de gobierno dice una cosa similar. Es que ahí se centra. Ahí se centra. A ver por qué. Y porque una persona, él puede hablar esto en la peluquería, o puede hablar esto con sus amigos en un bar, pero él como jefe de gobierno... La responsabilidad que tiene. ...no puede salir a decir estas barbaridades que dijo hoy. O sea, no es casual que después de sus declaraciones haya habido tres o cuatro muertos más de gente enfrente, de pobres contra pobres, gente que salió a matarse... ¿Hubo tres o cuatro muertos? No, no, no. ¿Hubo unidos? 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 ¿Hubo unidos más? Sí. ¿Y tres oídos? Gente baleándose entre sí. Tres oídos igual. Gente baleándose entre sí. Gente baleándose entre sí. Gente peleándose por una parcela o por lo que fuera. Un jefe de gobierno justamente no es el que tiene que salir a decir eso. Y el Estado Nacional tampoco puede permitir que esto esté pasando. El Estado Nacional tiene que hacer algo para parar esta locura. Porque esto es una locura lo que está ocurriendo. Justamente con este tema que plantea un compañero Mariano. Más allá de que Mauricio o este gobierno de Mauricio Macri no ha hecho nada, ninguna vivienda, ni nada, también sucede que Buenos Aires está desbordado en cuanto a la inmigración del país en realidad. ¿En qué lo sentís, José? ¿En qué lo sentís? ¿En dónde lo ves? Es un país federal. Sí. Pero en el federal no tenemos nada. Porque en las provincias, en varias provincias hay mucha pobreza y creen que la solución está en la capital federal. Entonces creo que la capital federal no puede darle esa solución al resto del país. Por eso coincido con Mariano cuando me parece que es un problema más allá de la ciudad de Buenos Aires es un problema del gobierno nacional. O sea, del país en general. Alicia Pierini dijo algo parecido, no algo parecido, pero quizás en la línea de lo que dice Josefina, lo dijo Alicia Pierini, digamos que la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que ningún Estado puede dar respuesta una solución habitacional con esta demanda. Yo te voy a decir una cosa. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es diez veces más que el presupuesto de la mayoría de las provincias, ni hablar de los municipios del corno urbano. El otro día yo preguntaba, pues estaban en una mesa con cuál es el presupuesto de Morón, son 500 millones de pesos. En la ciudad de Buenos Aires 500 millones de pesos son los festivales de teatro o de cine, en eso se gastan los 500 millones de pesos. Entonces me parece que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país y de un país que además de federal debe ser solidario, digamos. Entonces yo fui ministra de Desarrollo Social e implementamos un plan que se llamaba Ciudadanía Porteña y nos decían lo que estaba diciendo anoche el diputado del PRO. No, si ustedes hacen ese plan por el cual se le da un ingreso mínimo a las familias en necesidad, van a venir todos a buscarlo. Cuando yo me fui al gobierno eran 80 mil familias, hoy son 82 mil familias. Digo, la verdad es que la gente no se muda a la capital porque le van a dar un plan social. Se muda porque los hijos van a tener mejor educación, se muda porque tiene expectativas, sueños, por lo que fuera. O trabajo. O trabajo, digamos. Porque hay mucho más trabajo. Pero sería bueno que cada uno en su provincia pueda tener eso. También la necesidad de tener que trasladar o abandonar a su familia para poder mejorar. El gran boom de la construcción, de los cuales seguramente Macri, Chahín y sus amigos y Sideco, porque él hizo mucho dinero con la construcción, está sustentado. Niki Caputo, que es el socio hermano de Macri, está sustentado por la inmigración. Y el gran ingreso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está sustentado en ingresos brutos que tiene que ver con la construcción que hace... Es una rueda económica que además genera mucho dinero y genera mucha economía y movimiento económico. La Ciudad de Buenos Aires no solo recibe, también todos esos que vienen generan movimiento económico y generan riqueza. Es decir, lo que decía Gabriel hace un rato, si Mauricio Macri no le alcanza la plata, ¿qué tienen que hacer Julio Pérez, Florencio Varela, qué tienen que hacer el segundo cordón del conurbano?